La realidad es que los chicos han tenido un buen progreso, hemos tenido un comienzo dispar en cuanto a resultados, en cuanto a progreso es muy bueno, hay mucha cantidad de niños, eso es bueno, porque evidencia que el trabajo que se está haciendo parece que fuese bueno. También por ahí te dificulta la forma en que haces jugar a los niños, porque por ahí hay en categorías que cuesta la rotación, pero bueno, se va haciendo lo que uno puede. En cuanto a las categorías, ahí tengo una que va marcha puntera, invicta, otra que va metida entre cuarta y quinta, de las otras dos hay entre cuarto y quinto puesto, y hay una que está un poquito más relegada, pero ahí ya arrancó y ganó dos partidos seguidos. Así que esa va creciendo, ¿no? Por ahí de las que más esperamos es la que todavía están faltando demostrar. Sí, 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 no, pero no, 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 yo creo que el crecimiento grupal, sobre todo de los equipos, ha sido bueno, que es lo que uno apunta, más allá de hacer un trabajo ordenado, que es el que estamos tratando de hacer, también tiene que tener un crecimiento de los niños, y bueno, la idea del club es tener jugadores competentes para que afronten todas las instancias que tengan que afrontar, ya sea por la liga o algunas otras cosas, tales como pruebas que ya han ido chicos a probarse, porque han venido de clubes de Córdoba a pedirnos chicos. Bien, muchísimos chicos de cuarta, también de quinta, ya se van encaminando a lo que son la reserva y la primera, por ahí es bueno tener tantos chicos sabiendo que si la primera y la reserva lo necesitan, hay material para jugar. Sí, obviamente, se está haciendo un trabajo en conjunto con primera y reserva, y bueno, sabiendo que tenés buena cantera, hay mayores posibilidades de que lleguen a jugar en primera la mayor cantidad de jugadores del club, que la intención es poner en cancha el domingo una primera con 11 jugadores del club y que estén a la altura de las circunstancias. Totalmente. La última que te hago, Hugo, arrancaste el año entrenando en reserva, fue una gauchada, una mano, si lo puedo decir, al club, te alejaste de eso, coméntame un poco, ¿qué sucedió? Bueno, paso a comentarte, yo había hecho un arreglo con el club cuando llegó el nuevo técnico Gustavo Spalin, el Tano, más conocido como el Tano, que yo era el encargado de enmarcarle a algunos jugadores e iba a ser el ayudante de campo por el provincial, ya que Hugo era uno de los que más conocía a los jugadores junto con Diego Benite, y bueno, y quedé de ayudante de campo y dirigí un par de partidos de reserva hasta que lo agarrara nuevamente el grupo de trabajo de él, que es Maxi, y bueno, y ahora está ese integrado Kuchi. Kuchi, era simplemente eso, porque yo tengo, mi obligación es con las inferiores, ya que yo soy el técnico de todas las inferiores, por eso yo, mi trabajo se aboca pura y exclusivamente a las inferiores, y bueno, como es un trabajo en equipo, desde primera a escuelita que se está tratando de hacer, por eso yo inicié la pretemporal y el provincial con ellos. Gracias.